La policía en mi país Cuando te roban la palma Amanecí sin mi Die Palma Mis vecinos estrenando Palma, yo feliz por ellos Estufas del futuro Ya va quedando Ya va quedando Cuando ves una serpiente Los superhéroes en mi país Ahora los que se tiraban Son amigos codo a codo Cuando vas al super A mi no me vengan con esos patejaditos ok Negocios del futuro Cuando ponen Betty la fea Cuando está chida la rola Si ves una piña debajo del mar El agua absorbe y sin estallar El mejor amigo que podrás hallar Es Bob Esponja Bob Esponja Es Bob Esponja Tu compa el huevón Dime que eres huevón Sin decirme que eres huevo Cuando no tienes atomizador Cuando le dicen que sí a tu amigo Cuando le dicen que sí a tu amigo Cuando no sale como esperabas Tu papá el TikToker Seguime, seguime Aquí en esta parte Cuando llegue aquí Pone la canción de fondo Aquella del TikToker ¿Cuál? Aquella que dice ¿Cuál? ¿Cuál canción? En el show Está grabando De canción Cuando escucha la voz De Beethoven Cuando llueve en tu fiesta Y ahora sí que se arme La pachanga Cuando te vistes de gala Final inesperado Hoy en clase Nos tocó tocar Con instrumentos reciclados Y cantamos El palomito De cadetes De Linores Mire nuestra creatividad Ja 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 Y a la maestra De la derecha Ja 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 Nadie se lo esperaba Se sacaron de pedo Bien machinjaja Cuando no traes dinero Baby Baby ¿Tienes para pagar? Lo que pasa es que Solamente me quedaron Veinte pisos Cuando te ríes Bien chistoso Voy a filmar A un niño Que se ríe bien chistoso Mira Ja 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 Se ríe bien cura Ja 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 Cuando te toca Cierre de mes Cuando eres foránea Pop eres foránea Y llegan de sorpresa Tus papás Híjole Me da pena Con ustedes O sea no parecía Una casa Parecía un basurero De por dioseros La verdad Cuando tienes Un compita Cuando sales Con la buchona Si si invitas A tu hermana La buchona Al tianguis Y ahora por su culpe Te dan todo bien caro Tu compa Fiesterin No mames wey Llegué a otro lado wey Que pedo wey Ya te alivianaste o que Si Pues es que tenemos Otra fiestilla wey Como andas o que Pues Más o menos Ah chingao No mames A la verga wey Pero que pedo Vamos Vamos a seguir o Cuando jazbula Va a tu fiesta Como cuando Asbullas Y va a tu pela Cuando quieres Un caguamón Ay como se Manipaja Un caguamón Jesus Ok Un caguamón Verga Jesus Cuando estacionas Su moto Estacione mi bica Y llegaron a intimidarme Cuando ves Un caballo Cuando preparas Un banquete A ver gente Les vamos a enseñar Una comida Algo rápido Que se pueden comer Es un tiktok Rápido En corto Nada que Pinche carnita Revice Esto y el otro Si traes dinero Bueno aunque no traigas Pero andas a prisa De volada Compras unos pinches Unos chetos Compras Medio kilo de tortillas Que sean de maíz De harina No funciona Cuando se dice Harina no funciona Agarra los pinches chetos Agarras Un cachillo No muchos Porque somos un chingo Agarras poquillo nomás Estos son unos tacos pobres Estos son unos tacos pobres En corto Pero llenan macizo Pruébenlos Pruébenlos Y van a decir Los enrollas Que te queda Cachillote Los dos Los enrollas Y no hay que perder La costumbre Y al último Le lambes Para que amarre Mira Que rollo racita Espero que les haya gustado Muchísimo Este video No olviden ir a seguirnos A nuestras redes sociales Que están apareciendo Aquí abajo Comentar el video Compartirlo con todos Sus amigos Y como ya saben Pórtense bien Y va Pero fuiste mala 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 Conmigo Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN